uno de los memes de internet de estos días justamente fue la comparación entre superman y sailor moon por la transformación en su nueva serie estrenada la semana pasada con dos capítulos nuevos my adventures with superman es tan así como se dice bueno les traigo este compilado que es un usuario de twitter seguramente no lo hizo él lo compartió pero bueno no me quiero llevar al crédito ajeno donde los compara les muestro bueno si lo miras de esta manera es un poco parecido pero hay un contexto detrás básicamente lo que plantea my adventures with superman es que los criptonianos de ese universo al menos van liberando un poco de sus habilidades cuando sufren de emociones fuerte fuertes tipo impotencia adrenalina de querer hacer algo y no poder de hecho la serie arranca con clark viendo como un auto manejado por una mujer que lleva lejita al lado se está por estrolar contra un auto y en esa impotencia en esa emoción en esas ganas de hacer algo se activan por primera sus poderes y en este caso el traje justamente vendría a simbolizar otro power up más por ejemplo el superman de los primeros dos capítulos tampoco usa los rayos térmicos no tiene el aliento congelante o sea seguramente cada vez que la situación lo merite se nos sean presentados en forma de power up con el tema del traje según lo que podemos ver cuando él entra a su nave espacial que es bastante distinta a las versiones tradicionales más se parece a la dimensión donde kichigo de bleach no sé si lo vieron seguramente si habla con el espíritu de su espada bueno es una onda así como un mundo bizarro con formas flotantes mucha predominancia de blanco se encuentra con llorel que vista bastante de la versión que tenemos de llorel ya sea de los cómics de las películas bueno la de marlon brando la de corte razzle la de la serie de superman and lois esta versión es un poco más agresiva tiene un parche en el ojo tiene barba y tiene un traje muy parecido al de al de clark al de khalel y se nos muestra como aparentemente por lo menos por lo que al entender en este segundo capítulo porque en el primero no usa el traje esta secuencia que le mostré es el segundo capítulo en el segundo capítulo tener justamente que el traje sería como una manifestación de algún tipo de la herencia kryptoniana y si hace todo este destello que curiosamente no incluye los que los famosos calzoncillos de los que estuvieron toda la vida que volaron con los nuevos 52 y que después paulatinamente fueron volviendo esos calzoncillos se los agrega marta kent como que dice algo falta acá ahora acá un poquito se ve la escena ves ahí lo está mirando ahí está y ella es la que le pone el cinturón y los calzoncillos bueno ya habiendo explicado el tema este del meme está buena la serie si a mí me gustó de hecho como fanático de superman su hermano es mi superhéroe favorito he leído miles de cómics de hecho acá en mi casa tengo el fichero de oficina repletos de cómic muchos son de superman principalmente del relanzamiento que hubo en el 85 después de crisis en las tierras infinitas también está los relanzamientos más sutiles que tuvo después de la hora cero después de la crisis infinita el relanzamiento total que tuvo después de flashpoint en el 2011 el relanzamiento un poco más sutil que tuvo en revert y bueno así de hecho los últimos años no he comprado tanto porque mi país no se está editando tanto pero cada vez que sale algo lo compro pues soy muy fanático como fanático de superman y del anime por separado siempre me pareció que era un personaje que tenía un potencial enorme para mostrar estas batallas épicas con superfuerza que justamente caracterizan a la animación japonesa entonces que una serie decida tomar este enfoque porque aunque parece anime no es anime es una serie norteamericana que emula al anime como por ejemplo avatar la cual salió muy bien hay ocho mil que sería muy mal pero hay algunas que salieron muy bien como dije caso a avatar y debe haber alguna más que no se me está ocurriendo ahora pero hay series que saben llevarla bien bueno el caso su programa sale bien parado es una serie fresca los personajes son bastante 20 años tuiteros o sea son bastante boludones a él lo hacen bastante inocente como los personajes del anime llámese goku el de black clover el de james o man vieron que el de monslayer viste que son como todos medios inocentones bueno este clark es bastante inocentón bastante torpe no tiene un buen manejo de sus poderes rompe todo tienen así como una relación típica de los animes con luisa esas relaciones y como que parece que va a pasar algo y no pasa nada pero que los dos se gustan y se sorrojan está bueno es divertido es una dinámica distinta a la que vienen proponiendo siempre me parece bastante fresco sienta bien con el personaje de repente un anime con de batman que ya hubo hubo como la especie de animatrix que salieron entre las últimas dos películas de nolan si no me equivoco que pasaron medio sin pena ni gloria bueno si quieren batman anime ahí tienen no sienta también como lo sentaría superman con el son en promedio y además la serie tiene perlitas muy buenas para los fans hardcore como yo que las vas viendo spoiler les voy a spoilear un poquito pero en el primer capítulo aparece una versión bastante modificada en cuanto a raza de género de la legión de voceadores quiénes son la legión de voceadores bueno son unos personajes precrisis o sea de los años si no me equivoco son de los 50 60 que son unos chicos que venden diarios y que son protegidos por el guardián que es una especie de capitán america dorado que existe la cómica de ese bueno en esta serie está la legión de voceadores que ahora son casi todas chicas y en un momento muestra unos cuadernos que se ve un dibujo del guardián o por ejemplo en los cómics precrisis también hay un arco donde superman y jimmy olsen van a la ciudad embotellada de candor les recuerdo que es una ciudad que se robó brainiac y la miniaturizó que su programa la rescata pero que no sabe cómo volverla a ser grande entonces la tiene su fortaleza de la soledad y los candorianos viven ahí pero no pueden interactuar con el mundo exterior entonces en un arco él entra en la ciudad y acompañado por jimmy olsen toman unas identidades a los batman y robin que son nightwing que de hecho el nightwing de dick rayson se inspira en este nightwing y flamberg que sería como el robin y justamente en esta serie de jimmy olsen su alias de twitter es flamberg y hay más cosas se ve un cartel por ejemplo con tecnología damaso tiene muchas perlitas se ve a vicky bale como los artículos de vicky bale que es la periodista de de godham que por ejemplo es el interés romántico de bruce wayne en la primera de tim barton y hay más cositas sin importancia y algunas promesas de cosas que van a venir que están muy interesantes lo único que me la bajo un poco es que los propios productores de la serie dijeron que warner les insistió con que no usen a lex luthor lex luthor si superman es mi personaje favorito lex luthor es mi villano favorito por lejos lo amo me encanta me parece absolutamente genial el concepto detrás de luthor no me gustó tanto el de snyder pero en general otras versiones de luthor me parecen muy buenas incluyendo las móviles por ejemplo no lo puede le pidieron que no lo usen entonces se van a enfocar en otros criminales lo cual seguramente sea una gran falta pero también le da un poco de luz del reflector a otros personajes de los cómics que abundan porque si algo tiene los cómics de su problema son enemigos al rolete así que estaría bueno también para otras versiones de esos personajes en este entorno tan anime no por lo más a mí me entusiasma y siempre que de me gustaría sacar un vídeo comentándoles y si es que les interesa ustedes también no hablando solo de mí así que redondiendo un poco el vídeo para que no quede largo el tema este de sailor moon es algo estético muy de los animes japoneses más enfocado por el género shonen las transformaciones tipo q black clover chainsaw man hasta yu akuyo tenía power up please tenía este tipo de power up naruto el mismo al buffy de one piece también los tiene o sea es medio tendenciosa y medio maliciosa la comparación y no está buena y solamente lo hice una vez en el primer capítulo y vamos a ver qué tal si la sigue haciendo siempre o fue como algo así como espectacular sin más que decir me gustaría hablarlos ustedes qué opinan miren la serie les gustó qué opinan de esta polémica con el meme de sailor moon están de acuerdo no están de acuerdo les gusta este programa si no les gusta que les gustaría ver de superman en cambio algo más parecido podría lo que se hizo con la liga de la justicia ilimitada los leo y si les gusta el vídeo les pido un like y si les gusta el contenido que esté trayendo bastante seguido suscríbase hasta la próxima